Sí, todo bien, estoy acá en el balcón, por eso la luz. ¿Y qué te agarramos haciendo ahora a las 5 de la tarde? ¿Qué estás haciendo? Me imagino que estás en Paraná. No, estoy en Buenos Aires, vine a hacer cuarentena acá desde un principio. Tengo mi mujer y mi hijo acá, así que apenas empezó todo el tema de la cuarentena me vine para acá y hice cuarentena acá. ¿Y qué te agarramos haciendo? ¿Unos mates, por lo que estoy viendo? Sí, recién por unos mates estaba esperando, bueno, comimos, después estuve haciendo la tarea con mi hijo y ahora estaba esperando para hacer la nota. Me hice unos mates. ¿Y cómo se está tratando la cuarentena, con respecto a eso, con tus hijos, del tema del colegio? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora que antes no hacía? Viste que, bueno, ahora uno tiene más tiempo porque está encerrado. Sí, bueno, en cuanto al entrenamiento, trato de entrenar lo que puedo acá. Nos manda entrenamiento el profe para hacer dentro de mi casa, así que estoy entrenando así. Y después, bueno, estamos ayudando a mi hijo a hacer la tarea, que tiene bastante que hacer, así que mañana y tarde estamos ahí con él. Y después, bueno, jugamos, cociné un montón de cosas, qué sé yo, mirando series, un montón de cosas que, bueno, que es para estar encerrado lo que se hace. ¿Y con respecto al entrenamiento, cómo viene la mano? Digo, el profe les mandó una rutina a ustedes en lo personal, bueno, para que se pongan en forma, para cuando se vuelva a reanudar todo. Sí, bueno, desde un principio nos fue mandando cosas, al principio era más de mantenimiento, después, bueno, empezó a ser un poquito más fuerte, por el hecho de que ya el mantenimiento ya no valía, ya eran muchas semanas, entonces necesitaba ser un poco más de físico. Pero bueno, siempre es acá adentro, viste, mucho no se puede hacer, o sea, mucho trayecto no se puede hacer, entonces, viste, no es tan específico del fútbol en el entrenamiento, es más de fuerza, viste, más fuerza de piernas para no perder el mantenimiento de fuerza, y después, bueno, viste, lo que es velocidad o pasada, esas cosas no podemos hacer porque estamos encerrados, así que eso se va a hacer cuando se vuelva a los entrenamientos. ¿Y más o menos les dijeron, no sé, una fecha estimativa de la cual volverían a los entrenamientos, o todavía no se sabe nada ahí? Todavía no hay nada, viste, nosotros nos vamos enterando con los medios, viste, en los medios a veces dicen un día una cosa, otro día otra, tratamos de informarnos con el club, pero el club tampoco está muy al tanto todavía de lo que puede llegar a pasar. Y con respecto a los sueldos, el otro día hablaba con Fede Mancinelli, y me decía que, bueno, por lo menos Patronato es uno de los clubes que está al día. ¿Es así como dice Fede? Sí, sí, bueno, por suerte me tocó estar en el club, ahora Patronato, que es uno de los pocos clubes que está al día, no sé realmente quién está al día y quién no, pero bueno, Patronato sí, y bueno, eso para mí, para mí y para todos mis compañeros es muy importante, para estar, viste, en lo económico bien. Y me quiero meter en la intimidad ahora que, bueno, está parado el fútbol, quiero saber, ahí en Patronato, ¿quién es el que más jode en el vestuario? O antes de los partidos, viste, qué sé yo. Bueno, hay de todo, bueno, está Chimi, Chimino, que es todo el tiempo... Personaje. Sí, personaje, después, bueno, está Urri, Urri Barri, que está ahí siempre en la joda, ¿quién más? Bueno, Compagnucci, sí, hay de todo, bueno, pero el que más jode, está todo el tiempo haciendo cosas, es Chimino. ¿Y en el vestuario qué es la música que se escucha? ¿Qué es lo más cotidiano? ¿Un cuarteto, una cumbia, rock? No, eso hay de todo. Rock no se escucha mucho, mirá, a mí me gusta el rock, pero eso es difícil de escuchar en un vestuario, pero sí, mucho cuarteto, cumbia, reggaetón, de todo, de todo un poco, de eso de todo un poco. ¿Y quién se hace cargo de la música? Y siempre se estuvo haciendo cargo Gaby Compagnucci, o sea, a él le encantaba poner música, llevaba el parlante para todos lados, así que él se encargaba de todo. Bueno, ahora quiero tocar el tema del cual, bueno, te mandé mensaje para que podamos tocar este tema, que me parece que no has hablado mucho porque tampoco te lo han preguntado, seguramente en tus inicios sí, pero ahora que pasó el tiempo no se volvió a tocar el tema, y me gustaría saber dónde fue que empezaste, vos naciste en Neuquén, yo estuve averiguando un poco, pero no me quedó muy claro la información que me pasaron. Vos iniciaste en la escuelita de Independiente de Neuquén, ¿es así? Claro, bueno, yo empecé en escuelita de fútbol en el Club Altabarda, que es el club de mi familia, ahí de muy chico, después, bueno, a los 10 más o menos, me fui a Independiente a jugar fútbol 11, que bueno, en el club era fútbol 5, me fui a jugar Independiente fútbol 11, y empecé ahí, estuve desde los 10, más o menos, hasta los 13, 14, que ya empecé a subir, hasta los 13 fue, que empecé a subir a Reserva y Primera, estuve ahí en Independiente, y más o menos, ya casi cumpliendo 14, me voy para Centenario, que había una nueva dirigencia, bueno, estaban llevando jugadores a Centenario, y bueno, me fui para ahí a jugar el torneo Argentino B, estuve ahí un año, jugando, jugué el torneo, teniendo esa edad, era muy chico, y bueno, en ese año también tuve las pruebas, también acá en los clubes de Buenos Aires, fui a explorarme estudiante, después fui a, bueno, después fui a Boca, que fue donde quedé, pero arranqué ahí en Independiente. Contame cómo fue eso de que elegiste justamente Independiente de Neuquén, fue por un tema de cercanía, porque tus amigos, bueno, iban todos ahí justamente al club, y vos lo seguiste, o cómo fue la cosa? Sí, sí, bueno, estaba mi primo también jugando ahí, bueno, fui yo y mi hermano también, mi hermano tenía 12, dos años más grandes que yo. Santiago, sí, fuimos los dos ahí a entrenar, a jugar, porque queríamos ir a una cancha más grande, fútbol once, y empezamos ahí los dos, bueno, con muchos conocidos teníamos ahí, de la escuela, de conocer, y bueno, terminamos ahí. León, te voy a pedir un favor, porque me parece que se está trabando mucho, ¿no? No te alcanzé a escuchar la respuesta, no sé si te podés mover a otra parte de tu casa, porque se te está viendo así entrecortado y se te escucha entrecortado, se te ve así medio borroso. A ver. ¿Puede ser? No hay problema, ¿eh? Estamos. Sí, sí. Estamos acá, me muevo para acá y si no pongo los datos, a ver. Dale, no hay problema, no hay problema, esperamos. y no te da, no da tanto el reflejo tampoco. A ver. Ahí se te ve mejor que antes, imagínate. Bueno. Ahí está bien. Ahí está bien, listo. Vamos. Ahí está perfecto, perfecto. Y si te escuchas bien, no, me decías que fuiste porque iban tus primos ahí, algo así, escuché. Sí, estaba mi primo ahí jugando al fútbol y, bueno, alguno que otro conocido de la escuela también, mío y de mi hermano, así que terminamos ahí, empezamos ahí y, bueno, estuvimos casi tres años, cuatro ahí, yendo todos los días a entrenar. Y decime esto con respecto a lo futbolístico, ¿no? Porque he hablado con varios jugadores y todos siempre o van al arco o son delanteros. ¿En tu caso cómo fue? ¿Siempre fuiste defensor o te fueron cambiando la posición a medida que, bueno, fuiste creciendo? No, de chico, bueno, de esa edad cuando empecé, empecé medio de ocho y después empecé a jugar más arriba, me ponían medio de enganche, a veces delantero. Yo era un, era grande, alto para mi edad, entonces me ponían arriba, hacía mucha diferencia en cuanto al físico. entonces cuando era chico jugaba ahí, más de enganche delantero. Después empecé, después cuando pasé al centenario, o sea un poco más grande, ahí empecé a jugar de volante central, jugaba de cinco, a veces de ocho. Y de defensor empecé a jugar en Boca cuando llegué a las inferiores de Boca. Antes no había jugado nunca. Y en este paso que bueno, tuviste por tres clubes, si no me equivoco por lo que me dijiste, en Neuquén, más allá de que bueno, el primer club fue algo más de tu entorno familiar, ¿tenés algún técnico que hoy en día mantenga relación, tengas contacto y lo tengas muy presente? Sí, bueno, de tan chico, bueno, yo tenía, cuando empecé, tenía uno que, un técnico que se llamaba Negro Mendoza, que era uno que había jugado ahí en Neuquén, había jugado profesional también. Bueno, que me acuerdo mucho de él, porque fue uno de los primeros técnicos que tuve, era un hombre grande, me ha enseñado mucho. Y después, bueno, me acuerdo de Diego, del campo, que lo tuve también un poco más grande, y después ya, cuando fui a Centenario, que fue una etapa más de formación profesional, ya ahí, bueno, ya tuve a Ricardo Pancaldo, que era el técnico en el argentino, que bueno, también me formó mucho como, que ahora está en Formosa, me parece, el técnico. Exactamente, estás muy, estás muy bien datado, vos sos de mirar también lo que es el fútbol interior, digo, el argentino A, del federal A, digo, el regional amateur, todas esas categorías, sos de mirar cada tanto. No, no, de mirar ese fútbol, no, pero a veces me informo, a veces miro, viste, las páginas, bueno, yo sé de Pancaldo, porque bueno, últimamente yo tuve contacto con él, porque estábamos cerca, él vivía en Santa Fe, yo estaba en Paraná, entonces estábamos bastante cerca y nos comunicábamos, bueno, mi papá todavía se habla mucho con él, entonces sabía que estaba en Formosa, después en el fútbol de Neuquén también yo me entero, bueno, por mi hermano, y bueno, cómo van o cómo salen, viste, los resultados, esas cosas, sí. Y de los tres clubes que pasaste en Neuquén, ¿con cuál te identificás más? ¿Con los tres por igual? ¿O hay uno de los tres que te gusta más? ¿O tenés más identificación? Bueno, no, fueron, bueno, el que más me identifico obviamente es el Club Altabara, que es el club de mi familia, que bueno, todavía están ahí, y bueno, es donde yo me crié prácticamente, vivía toda mi vida ahí, desde chico, y bueno, en Independiente yo me identifico mucho, porque hice muchos viajes, bueno, me quedaron compañeros, viste, de esa época, que bueno, disfruté muchísimo, hemos ganado campeonatos, viste, una época muy linda, ahí en Inferiores, y bueno, y Centenario también me identifico mucho, por bueno, por lo que te decía, que fue el club que me formó más en lo profesional, donde yo jugaba con jugadores profesionales, viajaba, viajamos mucho por el interior, nosotros estábamos en la zona de Cuyo, con Mendoza, San Juan y Córdoba, entonces viajábamos un montón, a fines de semana por medio viajábamos, entonces bueno, eso también fue una linda experiencia, y ese club, viste, me formó en ese sentido. me quiero quedar con Centenario, porque lo dijiste varias veces, ese fue el club donde vos debutaste en primera división a los cuantos años? A los 14. A los 14. Debe ser, me imagino, tendría que buscar los datos, ¿no?, de la liga de Neuquén, pero me imagino que debe ser uno de los que debutó más joven en la liga. Sí, pienso que sí, pienso que sí, bueno, en ese momento era uno, no sé después, más adelante si hubo otro, pero sí, sí, era muy, muy chico, yo, o sea, tengo recuerdo de que, bueno, de esa época donde yo recién estaba en segundo año de la escuela, yo iba a entrenar después de ir a la escuela siempre, no era consciente tampoco de, viste, lo que estaba haciendo, porque tenía, era joven, era joven, la verdad que era, pero me ayudó mucho a formarme en lo físico también, viste, bueno, en lo mental, fue un año que fue muy lindo para mí. ¿Ahí en Centenario jugaste de volante por derecha? Jugué de volante por derecha y lo que más jugué fue de volante central, jugábamos con doble 5. Ah, eras como polifuncional ya. Sí, sí, jugaba, jugaba ahí, sí. ¿Y cuántos partidos alcanzaste a jugar en Centenario antes de que, bueno, te aparezca la posibilidad y me imagino la prueba que seguramente ahora la vamos a estar tocando en Boca? ¿Cuántos, perdón, no entendí la palabra? ¿Cuántos partidos jugaste ahí en Centenario? ¿Cuántos partidos alcanzaste? Y no recuerdo, la verdad no, pero... Pero fueron pocos. Sí, debe haber sido, no sé, ocho partidos, bueno, entrando, a veces titular al suplente, la verdad no me acuerdo bien cuándo, pero fue un torneo, me acuerdo que éramos, creo que seis o siete equipos por zona, y bueno, nos tocaba dos veces con cada equipo, de local y de visitante, y ahí después iba la etapa de clasificación, me acuerdo jugamos con... después de haber pasado esa etapa, jugamos con, bueno, con un equipo de Entre Ríos, con Concepción, un equipo, no me acuerdo ahora el nombre, pero era de Concepción. ¿Gimnasia de Concepción del Uruguay? Creo que era Gimnasia de Concepción, me parece que sí, viajamos a jugar allá en Entre Ríos, me acuerdo, sí, ahí perdimos, habíamos ganado uno a cero de local, y después perdimos allá tres a uno, una cosa así. Qué viajecito igual, ¿no? Me imagino los viajes que... ¿Te acordás de todo, más o menos, el viaje más largo que te tocó hacer en esos tiempos, o exótico, que vos no conocías justo esa ciudad? Ese justamente fue el viaje más largo que hicimos, fueron como más de 20 horas, no, los viajes eran una locura, nosotros contrataban un colectivo, les sacaban los asientos, íbamos todos durmiendo atrás en colchones, era inconsciente, porque podía pasar cualquier cosa, nosotros íbamos ahí atrás, los técnicos iban sentados en su butaca, y todas las butacas de atrás estaban sin nada, o sea, la habían sacado y nos tirábamos en colchones y dormían ahí todos los viajes, no, era una locura, después íbamos, bueno, viajábamos siempre, porque nos tocaba, Mendoza son 6 horas, más o menos, 6, 7 horas, después tenés San Juan un poquito más, 8, después teníamos que ir a, fuimos a Río Cuarto, Río Tercero, eran todos viajes largos los que nos tocaban. Así que viajábamos mucho. Sí, y en relación a esto que te pregunto, digo, porque, ¿qué opinión tenés con respecto al fútbol interior? Porque lo viviste vos, vos sabés realmente cómo son los viajes, cómo son los torneos, por qué los jugaste, ¿qué me puedo decir del fútbol interior? Perdón, se trabó la primera parte. Sí, ¿qué opinión tenés con respecto al fútbol del interior? Vos que lo pudiste jugar al torneo argentino en su momento, y también hacer estos viajes que me estabas comentando. Bueno, no, es un fútbol muy lindo, la verdad, donde encontrás jugadores muy buenos dentro del país, en todos lados. Yo, bueno, en Neuquén mismo he visto jugadores muy buenos donde están ahí, ¿viste? Y no se han podido viajar o poder probarse o poder jugar en otros clubes mejores o clubes de mayor jerarquía, pero dentro del país y dentro de esos torneos como el argentino donde jugué yo, había jugadores muy buenos donde se arman partidos y torneos espectaculares, donde uno capaz que no lo conoce porque no lo ve, pero realmente hay mucha competencia. ¿Te acordás de algún jugador que hayas jugado con vos o que lo hayas enfrentado y que hayas llegado también a primera división como vos? ¿O no hay ninguno que te tocó enfrentar cuando eras chico? Si lo hay, no lo sé. Yo no me acuerdo ni con quién me enfrentaba. Yo iba a jugar, pero no, no, la verdad no me acuerdo. Tengo algún que otro nombre, pero ya eran jugadores grandes donde ya habían jugado. Entonces, yo me acordaba que como habían jugado en un club de primera, yo me acordaba que lo estaba enfrentando nada más, pero después los equipos ni lo sabía. Sinceramente, no, no, iba y jugaba, era tan chico, viste, que... No, igual ya pasó un tiempo, es lógico que capaz hay algunas cosas que se te pasen. Y de los Marín, ¿quién es el que mejor juega, el que mejor desempeño tiene en la cancha? Ahí lo veo justo a tu hermano Santiago. ¿Apareció? Ahí está. Sí, ahí. No, sí, el mejor, mejor es él. El tiene más técnica, le pega mejor. Así que yo digo que es mejor. Igual... Acá, Santiago dice que jugaste con Pompei y Cassini. Claro, en Centenario llevaron los últimos partidos que jugamos, la dirigencia llevó jugadores así de nombre, bueno, Pompei y Cassini a jugar los últimos partidos jugaba Pompei de enganche y Cassini jugaba de central. Así que imaginate. No, Dios mío. Qué duple igual, qué duple. Me parece que había un 5 creativo, pero no sé cuántos años ya tenía y Cassini también para romper. Sí, sí, distinto estaba, no sé, debería tener 37 por ahí, ya estaba retirado y lo llevaron a jugar allá. Jugó, creo que 3-4 partidos o, sí, 3-4 partidos habrá jugado, igual que Cassini. Y Basol lo había jugado antes pero yo no llegué a jugar con él, el Pepe Basol. Con el Pepe también. Pero de verdad que Centenario en ese entonces se armaba de buena manera, ¿eh? Y eso que todavía no... De hecho, en la lista de buena fe tenía varios jugadores conocidos, pero bueno, ahora no me acuerdo pero no fueron a jugar. O sea, los tenían anotados pero no habían ido a jugar. Vamos a ver si Santiago nos puede ayudar con eso, ya que bueno, se acordó lo de Pompei y Cassini, capaz en una de esas sabe quiénes son los otros que bueno, no te acordás en este momento. En relación a los clubes, yo te preguntaba con cuál te sentís más identificado. ¿Conservás la camiseta de los clubes por los que pasaste ahí en Neuquén o no te quedó nada? De Independiente estoy casi seguro que no. De Centenario me parece que sí hay una en mi casa ahí en Neuquén pero tampoco estoy seguro. Eso también capaz de mi hermano se puede llegar a acordar. ¿Quedó todo allá en Neuquén? Quedó todo allá. Sí, sí, la mayoría de mis camisetas de mi carrera están allá, están ahí en mi casa de mi papá. Hablando de tus papás, me gustaría saber cómo son tus papás y cómo eran en su momento cuando eras chico. ¿Eran de acompañarte o eran más de dejarte ser que vos vayas nomás al club vos solos? No, no, ellos iban siempre. Bueno, a entrenar me llevaban siempre porque no quedaba nada cerca de donde estábamos viviendo así que nos llevaban todos los días a entrenar. Iban siempre a todos los partidos desde inferiores hasta los partidos de primera así que siempre estuvieron ahí acompañándonos. Siempre. Y a mi hermano también. ¿Y cuál de los dos sufre mal los partidos? Es de darte no sé si una sí, una crítica digamos o decirte che, mirá, me parece que te faltó esto o te pasó tal cosa. Sí, sí, bueno, eso siempre, siempre era terminar los partidos y esperar la devolución de cada partido. Uno obviamente siempre se da cuenta de cómo jugó, si jugó bien o mal, pero bueno, cuando terminaban los partidos siempre tenías la devolución de cada, bueno, el rendimiento que habías tenido. Siempre. cada vez que volvíamos a mi casa con el auto nos decían si habíamos jugado bien, mal, qué había pasado, no sé qué, se esperaba siempre eso. Pará, con tu hermano ¿cuántas diferencias tienen en edad? ¿Vos sos más grande, el más chico? ¿Cómo es? Vos tenés 98. Sí, yo soy 92, él es 89. Pero llevamos dos años y un mes de diferencia. Ah, no es nada, ahí nomás están los dos. Sí, sí. Tu papá, digo, vos también en este, en esos inicios que tuviste en Neuquén, me imagino que bueno, fuiste a la escuela, la primaria, secundaria, ¿fuiste de hacer otro deporte más allá del fútbol? ¿Tenías otra pasión o siempre fue el fútbol, nada más? Sí, hice de todo, de todo. Porque bueno, como te decía, el club de mi familia, bueno, es un club deportivo, tiene mucha disciplina, así que he hecho, bueno, natación, de muy chico, siempre hice natación, después un tiempo hice patín, patín carrera. Patín. Sí, patín. Era todo en combinación con el fútbol. Iba a fútbol, después empezaba a meter más deportes, después hice tenis también. Bueno, de muy, muy chico había arrancado básquet y después de G. Hice, sí, hizo varios deportes, pero siempre ahí, viste, en el club de mis viejos. Es como que, es como que fuiste probando para ver en qué te veías mejor, ¿o no? ¿O me equivoco? No sé, no sé, era como para, de aburrimiento, como que empezaba actividades, porque me gustaba hacer deporte, siempre, así que, pero el fútbol, viste, siempre lo mantuve, no es que dejaba el fútbol y arrancaba otra cosa. Acá, Juaco López, dice que, muy buen patinador. Había que ver eso. ¿Te acordás de algo? Si hoy te ponemos las cosas para que hagas patín, ¿te acordás de algo para hacer? No, no, creo que me mato. Era eterno, me acuerdo, lo único que me acuerdo era eterno segundo. Había uno que, de mi edad, viste, que era buenísimo, entonces era imposible alcanzarlo, entonces salía, era siempre segundo. Era ese, que era bueno, después, el segundo puesto lo peleaba, viste, con alguno que, no, era, pero bueno, estaba bueno eso, estaba bueno. Y, también me llamó la atención esto que me lo mencionaste varias veces, el tema del club, el club familiar, bueno, que lo maneja ahí tu familia, ese club se fundó hace cuánto, más o menos? Porque me sorprende el dato, yo no lo sabía. Es, no sé, sinceramente, el año, no sé cuándo se fundó. Pero estimado, estimado, a ver, yo, cuando empezó mi familia con todo eso, yo habré tenido tres años, más o menos, y ya está, ya existía, calculo que el año 90 debe ser, el club. Está bien. Calculo. Pero bueno, eso hay que checarlo, ahí está, mirá, mi hermano dice, 35 años. 35, sí, 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 todo un tiempo ya tienen ahí, pero, me decías que tiene varias disciplinas, con respecto al fútbol, ¿también juegan, digo, ¿juegan la liga ahí de Neuquén, o no? No, 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 es un, no, el fútbol, tienen fútbol, pero escuela, escuela de fútbol, formativo, y es siempre cancha chica. Bueno, este año, hace un par de años, empezaron con los chicos de 11, 12 años, a jugar torneos en cancha de 11, pero, pero no sé si están federados en la liga de Neuquén, creo que no. Ahí también mi hermano lo va a saber decir, porque es el, el técnico, de esa categoría, así que, no, pero, pero aparte está más presente, ¿viste? Por eso está, está con todos los datos a, claro, a full. Y, y en cuanto al club, me imagino que lo presiden tus papás, o, o, ¿quién es el que está a cargo de todo lo que es la institución? no, no es social, es un club privado, eh, donde, bueno, mis papás son los, son los dueños, los que manejan todo, todas las disciplinas, todas las actividades, y bueno, están a cargo de todo. Y, y el día de mañana, ¿te gustaría hacerte cargo de, de, de ese club, que bueno, lo, lo creó tu, tu papá? Y no sé, ¿viste? eso, el día de mañana nunca se sabe, eh, por ahora está muy bien el club, bueno, está ahí, está, mi hermana también está ahí, está ahí, viste, está toda mi familia, así que, el día de mañana nunca se sabe, capaz que sí. Seguramente, seguramente, y, y ahora me quiero también detener en esto de, de, de Neuquén, ¿qué, qué representa para vos tu, tu ciudad, la provincia, sos de, de ir cuando se puede? Sí, en vacaciones, siempre, eh, siempre voy, o sea, cada vez que puedo, bueno, cuando nos dan tiempo de vacaciones en el fútbol, viajamos para allá, mi mujer es de Neuquén también, así que, en la fiesta, siempre, en, en invierno, viste, cada vez hay menos vacaciones que en general, también tratamos de, de escaparnos para allá unos días, aunque sea, así que, una vez, o dos veces mínimo por año, estamos, allá. Está bien, está bien, y, y en relación a, al fútbol de, de Neuquén, vos que bueno, sos de, de ir cada tanto, lo jugaste en su momento, ¿por qué creés también que, que en este último tiempo han surgido, eh, muchísimos jugadores de la provincia, te puedo nombrar, no precisamente de la capital, pero digo, de la provincia en general, Rubén Zambuesa, Fabián Zambuesa, Gabriel Arias, que es el arquero de Racing, vos, ¿por qué creés que también se, se dio eso? Que varios llegaron de, de la provincia. Sí, bueno, te repito, yo creo que en el, en el, en el, en el fútbol de Neuquén, hay muy buenos jugadores, creo que en su momento, cuando, por lo menos cuando yo arranqué, era, era muy complicado, eh, llegar a, jugar en clubes de Buenos Aires, por, por la, por la lejanía, porque, no era muy, muy visto el fútbol, los clubes no estaban en, en ligas altas, como el Argentino A, que hay, ahora hay muchos clubes en el Argentino A, entonces era difícil, hoy en día, creo que, el hecho de estar más conectado, Neuquén con, con Buenos Aires, un montón de, por un montón de motivos, porque ahí, ahora hay aviones, en su momento había muy poco, bueno, por un montón de cosas, creo que eso generó que haya más movimiento, en, en los jugadores que vienen acá, creo que en inferiores, hoy en día, en los clubes, de acá de Buenos Aires, de primera, hay muchos chicos de Neuquén, no te sabía decir cuántos, porque no lo sé, pero, pero hay muchos, sí. Y, volviendo sobre tu, tu infancia, adolescencia, Neuquén, en el interior, por lo general, te digo yo también que soy del interior, te ponen un apodo, en Neuquén, vos tenés un apodo, que nadie sabe, que nunca lo contaste, claro, o siempre fue Leandro, siempre me dijeron Lea, a veces, viste, te joden con cosas, pero no era un apodo, que me, que me especificaba a mí, no era que me llamaban así, era como, jodiendo, viste, que todos le ponen un apodo a cualquiera, y, así que no, siempre me dijeron Lea, Leandro, siempre, en todos lados, no tengo un apodo. Y ahora, en esto de que me comentabas, bueno, debutaste en Centenario, en Primera División, tuviste la posibilidad de jugar un Argentino B, a los 14 años, después de ahí, ¿cómo surgió la posibilidad de irte a Boca? ¿Cómo fue la prueba? ¿Vos eras de irte a Buenos Aires? ¿O justamente, no sé, vino un vedor de Boca a Neuquén, y vos te probaste ahí? Bueno, a Boca, yo llegué a la prueba por medio de Raúl Cassini, que estaba, bueno, que había jugado ahí conmigo en Centenario, y bueno, él fue donde me gestionó todo para ir a la prueba, junto a Oscar Claviotto, que estaba también en la dirigencia de Centenario en ese momento. Así que, bueno, llegué al club, me acuerdo, en época de vacaciones de invierno, yo estaba sin clases, así que vine a la prueba, y estuve dos semanas, creo que dos semanas o diez días, y esa fue la primera prueba, donde me dijeron que, bueno, que ya había quedado, eso fue mitad de año más o menos, me hicieron volver ahí, a ir en septiembre, a entrenar con la categoría, y ya el año siguiente, empecé en el club, ya me mudé a la pensión, ya empecé a vivir ahí, y todo eso. ¿Cómo fue pasar ahí por la pensión de Boca? Me imagino que te dejó muchos amigos, ahí justamente, cuando empezamos el vivo, apareció Leo Paredes, así que me imagino que ese debe ser uno de tus amigos, que te hiciste ahí en la pensión. Sí, bueno, Leo no vivía en la pensión, los que vivían en la pensión, éramos todos del interior, pero sí, me han quedado muchos amigos, de hecho uno de mis mejores amigos, es uno de los que vivía conmigo, vivió casi tres años ahí conmigo en la pensión, que es Joaquín Matalía, que está ahora en Almirante, en Almirante Brown, es arquero, y sí, me han quedado, fue una linda experiencia, o sea, estás con chicos, todos de tu edad, en la misma, la verdad que yo la pasaba muy bien, obviamente al principio se hace difícil por el hecho de extrañar, de estar solo, un montón de cosas, pero bueno, la pensión se disfruta mucho, jugar, estás todo como de tu edad siempre, se disfruta. ¿Te costó, digo, porque lo estabas así al pasar, ¿te costó irte de tu ciudad, de la provincia, eras muy chico, cómo era, cómo se lo habían tomado en ese entonces tus papás, y toda tu familia? Bueno, mi mamá, estaba bastante mal, triste, bueno, porque no íbamos, tanto yo como mi hermano, mi hermano es justo el mismo año, también quedó en Colón de Santa Fe, entonces se fue a Santa Fe, yo me fui a Buenos Aires, y bueno, para ellos fue difícil, porque quedaron solos, pero para mí particularmente, yo fui re ilusionado, la verdad que recontento de ir a Boca, obviamente yo era hincha, era un sueño para mí, y se extraña, en ese momento yo extrañaba mucho, pero no era algo que me impedía a mí estar bien o estar contento en el lugar que estaba, obviamente estar en una ciudad como Buenos Aires, que era un caos para mí en ese momento, tomar ese colectivo, ir a tal lado en media hora, 40 minutos, que en el interior es muy difícil, y que pase eso, era todo un cambio nada más, y después uno se adapta, y ya se acostumbra. Recién te preguntaba también, con respecto a un técnico que te haya marcado, en Neuquén, ahí en Boca, principalmente, bueno, en esta etapa de formación que tuviste, ¿qué técnico te marcó? Bueno, en inferior estuve a Ormar La Rosa, que fue el primer técnico cuando llegué, después, bueno, detení a Reijingham, que estuvo hasta hace poco en el club, estuve a Tito Pompei, después ya en reserva, el Chueco Alves, también volví a tener en reserva a Reijingham, y bueno, y todos, la verdad que todos me han dejado algo, eran muy buenos entrenadores, donde yo también, obviamente, estaba en una etapa de formación, y bueno, todos, viste, siempre te tratan de dejar algo, y fue así, la verdad que no puedo decir que uno en específico. Pasaron los años, y se te dio la posibilidad de debutar con Boca, ¿te acordás del partido, el rival, también, si te acordás cómo también fue ese día para vos, en especial? Sí, sí, me acuerdo, de hecho, lo reviví hace poco, porque habían pasado 10 años de ese día, bueno, fue contra Arsenal, íbamos ganando 4 a 0, me toca entrar por Ibarra, que era un referente en el puesto, y bueno, era mi ídolo de chico, la verdad, y fue algo hermoso, aparte un partido, también, donde íbamos ganando, donde se podía disfrutar, donde terminé, la verdad, muy feliz ese día, no lo podía creer, así que, lo tengo muy grabado, ese día, me acuerdo, cuando me llaman para entrar, cuando entro, y bueno, el otro día, cuando lo volví a ver, como que me rememorizó, un montón de cosas, de ese día, y fue algo muy lindo. ¿Y el técnico? ¿El nombre del técnico? El técnico era Tito Pompei, Tito Pompei, que había jugado conmigo, muy loco, había jugado conmigo en Centenario, el argentino B, le tocó estar de interino, de técnico interino en Boca, y bueno, me terminaba poniendo él, porque bueno, se dio todo, porque fue una situación de que, bueno, Justo Ibarra estaba con una molestia, y bueno, estaba yo de suplente, del marcador lateral 20, y me tocó, era el día, viste, y bueno, justo él, que habíamos sido compañeros, hacía dos o tres años atrás, en el argentino B. Qué coincidencia, ¿no? Y por eso también creo que, que depositó confianza en vos, y meterte en cancha, y hacerte debutar, nada más y nada menos, que en La Bonera, que es uno de los estadios más lindos, no solo de Argentina, sino también del mundo, ¿no? Sí, sí, por lejos, para mí es un estadio espectacular, y sí, la verdad que una terrible coincidencia, todo, todo, lo que pasó, bueno, con él, y bueno, todo lo que justo, viste, en esa posición, que bueno, que allá justo Ibarra tenía esa molestia, bueno, me tocó, la verdad que era el día, parecía que era el día. Después de Pompei, y llegó Carlos Bianchi, llegó a Boca Carlos Bianchi, empezaste a tener algunos que otros partidos, ¿cómo fue tener a uno de los máximos ídolos de Boca como técnico? ¿Cómo es Carlos? Si se lo puede llegar a definir en pocas palabras. Bueno, fue algo espectacular tenerlo, la verdad que sí, obviamente, como te decía, hincha de Boca, ídolo por salir campeón en las intercontinentales, bueno, campeón de todo con Boca, y yo siempre digo que para, que bueno, que para mí, un gran técnico me dejó muchísimo, y lo que mejor tenía, que es lo que siempre digo, es que era, era, te motivaba mucho, viste, cada vez que entrabas a la cancha, entraba, prendió fuego, te daban a comerte la cancha, eso era, era muy bueno haciéndolo, eso es lo que, lo que más detaco de él. ¿Y cómo eran las arengas, si te acordás algo? ¿Qué era algo en específico que te decía a vos, con respecto a tu posición? Y no, era más, no era un técnico de gritar, viste, de gritar mucho, sino, era muy específico para decir las palabras, era muy correcto, pero siempre, viste, no sé cómo, pero te metía, viste, eso, que te daban ganas de entrar ya, viste, a la cancha, era muy particular eso, de él. Y en relación a este paso, bueno, que tuviste por Boca, ¿qué me podés decir de lo que fue? ¿Qué sensaciones te deja hoy ya, bueno, hoy estás en patronato, pero bueno, tuviste el paso por el club, donde vos sos hincha? Bueno, la verdad que, algo hermoso, o sea, algo que me quedó, marcado, tuve muchos años ahí, viví, no sé, de los 15 que llegué, hasta prácticamente los 25, 26 años, son muchos años dentro del club, donde ya conocía a todo, hasta el de seguridad, que estaba, por bien en la pensión, el que estaba en la pensión, el que estaba en la puerta, conocía, la verdad que a todo, y bueno, la verdad que, estar ahí en ese club, tan grande, de tantos años, fue un privilegio, y a mí me quedó, grabado, de por vida. ¿Crees que, que en Boca, no, no te dieron las posibilidades, que, que, te merecías, digo, porque eras joven, era como que, es como un club donde, te dan la posibilidad, pero si no ven que funcionás, de la manera que ellos quieren, ya ahí te empiezan a cortar las posibilidades, que, en realidad deberías tener, bueno, por ser de, de las inferiores del club, ¿crees que no te dieron, las posibilidades que merecías? No, no, la verdad que no, nunca lo sentí así, yo, obviamente, es un club donde tenés que, todo el tiempo rendir, y, y te puede pasar, en todos lados, te puede pasar, donde te pueden sacar, y poner, y, me pasó, yo estuve muchos años ahí, dentro del plantel de primera, donde empecé jugando, después me sacaron, después otra vez, volví a recuperar el puesto, me volvían a sacar, siempre, fue así, donde traen jugadores, se llevan, traen, se llevan, entonces, es mucha dinámica, donde te puede tocar estar afuera, como, como estar adentro, yo, siempre, como, me acostumbré, desde siempre, a estar así, viste, en esa dinámica, de pelear el puesto constantemente, en los entrenamientos, o en un partido, o en lo que sea, entonces, como que no, no siento eso, de que no me hayan dado la oportunidad, en su momento, porque cuando, sentí que yo estaba bien, siempre terminaba jugando, Está bien, está bien, después de ahí, bueno, tuviste préstamos, hacia Arsenal y Tigre, pero me quiero quedar con la particularidad, que fuiste a Suiza, conociste el viejo continente, cómo fue esa experiencia que tuviste ahí, en cuanto al idioma, las costumbres, cómo fue conocer ese país, y el fútbol sobre todo, ¿no? Sí, sí, bueno, el país, la verdad que, hermoso, un país espectacular, en cuanto al paisaje, la educación, el orden, la verdad que es algo, un país muy, muy lindo, el fútbol, no es tan competitivo, una liga no es tan competitiva, donde tiene dos o tres clubes buenos, después los demás, ahí, que siempre, bueno, están peleando, los dos o tres clubes, tienen muchos jugadores chicos, la liga, son ligas donde forman muchos jugadores, y después venden, entonces, los que, los jugadores grandes, son los que llevan, como, bueno, yo tenía 26 años, 27, era uno de los más grandes del plantel, junto a otro argentino, y después había otro, algún otro, pero eran la mayoría chicos, y en la mayoría de los clubes, estaba así, no, no era, una liga donde tenga jugadores de nombre, muy poco, la verdad que muy poco. ¿Y en cuanto al idioma? Y después del idioma, bueno, o sea, en mi, en mi ciudad se hablaba francés, bueno, Suiza tiene tres idiomas oficiales, que es el alemán, el francés y el italiano, y en la ciudad donde estaba yo, se hablaba francés, así que, nada, no aprendí, la verdad no aprendí a hablarlo, pero bueno, en su momento lo llegué a entender, bastante, trataba, bueno, de hablarlo, ahí mirás, justo saludó Gonzá, que bueno, fue compañero mío ahí en, también argentino, ahí en Suiza, así que le mando saludos. Me costó... Ahí se escucha, pero bueno, después más o menos lo llegué a entender un poco, igual el técnico hablaba español, así que eso, ayudaba muchísimo, hablaba las charlas en francés, después nos ayudaba a nosotros, que hablábamos español, que éramos tres o cuatro, y también nos hablaban español. ¿Qué es lo más loco que te pasó ahí, una anécdota que puedas llegar a contar, que no contaste en el fútbol suizo, o en Suiza, en la vida cotidiana, algo que te haya pasado? Bueno, ahora, bueno, no sé qué contar, pero bueno, pero lo particular del fútbol ahí, que bueno, que acá es, obviamente no se vivía, es el hecho de lo bueno, de los resultados de la gente, donde vos perdés, ganás, es lo mismo, bueno, para todos, vos salís del partido, habiendo perdido 4-0, y no pasa nada, vas, te subís al auto, entre la gente, te saludan, después, bueno, la vida en la ciudad, nadie te conoce, o sea, el fútbol para ellos es otro deporte normal, también, entonces, como que, eso, comparado al fútbol argentino, o a lo que se ve en Argentina, es totalmente diferente, totalmente diferente. Eso, bueno, es lo que, lo que más te llama la atención, de lo que es la vida, o el fútbol en, en suizo. Ahora vamos a, a continuar con las preguntas random, así, en general. Sí. ¿Un amigo que te haya dejado el fútbol? Bueno, varios, la verdad que varios. Bueno, dentro de, de Boca, armamos un grupo donde siempre hablamos, que son, bueno, Pichi Herbes, Leo Paredes, Tánico Colasso, Juan Sánchez Minio, Insúa, después, bueno, tengo, bueno, a Joaquín Matalía, que, bueno, siempre, siempre seguimos hablando, y, bueno, nos juntamos siempre, bueno, que ella llama, en inferiores, bueno, la verdad que, bueno, Gonza, que, bueno, ahí en, en Suiza, la verdad que, muchos, esos son los que más, 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 tengo relación, pero, pero bueno, la verdad que, amigos muchos. ¿Un ídolo que, que hayas tenido de chico? Bueno, el ídolo, para mí, el mejor en mi posición, de lateral derecho, es, Sanetti. Sanetti. Sí, el mejor, para mí, el mejor que, argentino, que viví en la posición. ¿Tuviste la posibilidad de conocerlo, o no tuviste esas chances por ahora? No, no, no lo conocí. Tengo una, camiseta firmada por él del Inter, que me regaló un amigo, y bueno, la tengo ahí como, como una reliquia. Está bien, está bien. Te voy a leer una pregunta, de acá, de una persona que se sumó, Pablo. Sí. Pelosi, ¿algún futbolista con quien no te sentarías, a tomar un café? ¿Con quien no me sentaría? Exactamente, ¿con quien no te sentarías? Uh, qué pregunta, polémica. No, ni idea, la verdad no sé. ¿No tenés problema con nadie? No, no, no hay ninguno que no, no me sentaría. Está bien, está bien. Decime, también, el jugador que te sorprendió dentro de una cancha, sea compañero, o rival, y si no, en ese orden. ¿Que me sorprendió? Sí, dentro de una cancha, verlo jugar. Bueno, Román, Román, bueno, ya no hace falta ni dar explicaciones, porque todos lo saben, bueno, el jugador que, que me sorprendió mucho también, y, y bueno, en ese momento, y duró poco, y jugó poco, en Boca, por lo menos, fue Daniel Osvaldo, Daniel Osvaldo era un jugador, espectacular, por lo menos yo lo que vi en los entrenamientos, y bueno, todo lo que hacía, un crack. ¿La patada más linda que pegaste? Sin duda, era Centurión, y creo, y creo que fue la única, no, no, no tuve ninguna así, tan, tan buena como esa. No, pero aparte, fue directo, fue ahí a la pierna, no sé si tuviste una patada así, tan, tan arriba, porque la, la pierna a mí me sorprende, ¿cómo, cómo fue? ¿En esa dirección fue? Sí, sí, no, no, de hecho, no, no vas a, no hay otra que haya sido así, ninguna, no, no soy, ni por casualidad, de pegar esa patada, y eso, sí, esa patada fue, fue tremendo, yo la veo, y hasta la veo yo, y no lo puedo creer, así que, el partido que, que, que tengas en tu memoria, y, y digas, bueno, en este partido jugué bastante bien, o, o en tu consideración, es un partido importante para vos, en tu carrera, ¿qué partido te acordás? bueno, uno de los que más, me, me, me acuerdo, y me tengo muy presente, por todo lo que, a mí me pasaba, y lo que me estaba viviendo, fue, fue el partido con Corinthians, octavo de final, de Copa Libertadores, ese, tanto el de día, como el de vuelta, ese partido fue como, también fue un antes y después, en mi carrera, porque empecé a jugar, porque, bueno, yo me sentía bien, física, mentalmente, fue, bueno, y ese partido, que también pasamos, ese partido me quedó muy, muy grabado, y también, bueno, en esa época me tocó jugar, también, porque es el superclásico, que fue ahí en la moneda, también, increíble, así que, lo que más me quedó, es más o menos, de esa época. Acá, otra vez, Pablo Pelosi, está con las preguntas filosas, eh, dice, si te dijeran que vas a hacer un solo gol, más en tu carrera, pero que va a ser importante, ¿a quién se lo harías? ¿Un solo gol? Un solo gol, sí. Sí, arriba. Creo que Pablo Pelosi, ya sabía la respuesta, me parece. Estaba buscando nomás. Sí. Y en tu carrera, ¿tenés goles? ¿Tenés goles? Sí, sí. ¿El gol más lindo que hiciste? O que tengas ahí como, bueno, este, más importante. El más lindo que hice, fue en Suiza, contra el Lucerna, bueno, patía fuera del área, fue un, la verdad, lindo gol, pero, el más lindo, el que más disfruté, fue en cancha de Boca, contra Central, que no tuve que, tuve que empujarla nomás, pero, pero, fue hermoso, fue, que ganamos 2 a 1 con ese gol, y ya terminaba, fue, fue una fiesta, ese gol, increíble, increíble. la camiseta más linda que, que intercambiaste, o, no solo digo, en cuanto a la importancia de la camiseta, sino también en cuanto al nombre del jugador, ¿cuál es la camiseta que más, más linda intercambiaste? La, la más linda que, creo que fue, como, fue con, con Tevez, yo jugando para Tigre, en cancha de Tigre, ellos jugaban con una camiseta, nueva, negra, o sea, era negra, media dorada, y negra, y, bueno, la cambié después de partido con él, y, creo que fue la, la más linda que, que tengo ahí en el, en el, en el cajón de los recuerdos, de mi carrera. Ahora, eh, ¿a quién te gustaría conocer? Si vos tenés la posibilidad, bueno, si, ponele, baja a Dios, vamos a hacer una, vamos a inventar algo, si baja a Dios, y te, y te puede conceder un deseo tuyo, ¿cuál sería? ¿Conocer a alguien? ¿Qué te gustaría a vos? Eh, ¿se tendría que pedir un deseo para conocer a alguien? o, cualquier deseo. ponele que, ponele que baje Dios, y te dice que te va a conceder un deseo. ¿Qué le pedirías vos? Eh, bueno, si es así la pregunta, en lo deportivo, creo que sería, ganar un mundial, que me dé la posibilidad de, o jugar una final de un mundial, y poder ganarla, eso, eso sería un sueño. vos también jugaste en la selección, por lo menos en la parte de la formativa, en el sub-17, ¿te mantenés relación con alguno de esa época, o perdiste el rastro de alguno? Eh, no, relación, relación no, pero, pero bueno, siempre, viste, estás en contacto por redes sociales, o cosas así, donde sigo viendo en qué clubes juegan, o cómo están, o cosas así, pero no tengo relación de amistad con ninguno de esa camada. Bueno, te voy a hacer las dos últimas, y una más de Pablo Pelosi, tremendo, estoy leyendo la pregunta, dice, si te van a elegir compartir carrera con Maradona o Messi, ¿con quién jugás? Messi. Messi. ¿Por qué? No, me parece, bueno, me parece no, es un crack, y, y es un crack, en todos sentidos, se nota una persona que es líder, que, bueno, que es compañera, que, que no solamente juega para él, y, no digo que Maradona lo sea, sino que, me parece él, que una persona, donde, donde sería muy lindo jugar al lado de él. La última, Leán, la última que te hago, eh, ¿qué consejo le darías a, a ese chico del interior, que, que sueña con ser un, un jugador profesional, como, bueno, lo fuiste vos también en su momento, que eras chico, y, bueno, soñabas con, con ser un jugador, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo? Bueno, eh, bueno, que, que, que insista, que, que, bueno, que no, que no, más que los brazos, que si tiene la posibilidad de, de poder, eh, entrenarse, y formarse, y, más que nada, en, no tanto en lo, en lo físico, que es importante, pero, formarse en lo mental, de tratar de, de no bajar los brazos, cuando a veces, uno, se cansa, o, no tiene ganas de entrenar, y, no, no bajar los brazos, y, bueno, y así creo que las cosas pueden, pueden llegar, pueden llegar, eh, eso nada más, ese es el único consejo que le haría. Bueno, Leán, te agradezco estos minutos con, con Interior Futbolero, espero que, bueno, cuando se normalice todo, y vos estés también en Neuquén, podamos conocer, eh, el club de tu familia, que es Club Altabarda, ¿eso sí? ¿o me equivoqué? Sí, ¿Tiene una explicación el nombre o no? ¿O es porque se le ocurrió? No, el barrio, donde queda el club, se llama Altabarda, entonces se llama Club Altabarda, se dice. Bueno, esperemos conocerlo cuando se normalice todo, así podemos también mostrar el club de tu familia, tus inicios, ¿podrá ser eso para más adelante, cuando estés allá en Neuquén? ¿Hacemos la nota para el programa de televisión? ¿Cómo no? Sí, sí, obviamente. Bueno, buenísimo, buenísimo, Leán. Bueno, nada, espero que, bueno, que sigas bien ahí con tu familia, y que, bueno, cuando vuelva a rodar la pelota también, te vaya de la mejor manera, y seguramente estaremos en contacto para más adelante. Bueno, dale, muchas gracias, y la pasé bien, así que un placer. Dale, un abrazo, Leán, nos hablamos. Chao, un abrazo.